Hola amigos, espero se encuentren muy bien. En un nuevo video del curso de Apache Jmeter, en este video les voy a explicar cómo podemos ejecutar nuestros planes de pruebas a nivel de comandos de consola. Ya que está la fecha, siempre abrimos, obviamente, Apache Jmeter, la interfaz gráfica, y ejecutamos nuestros planes de pruebas desde acá. Pero no por ello siempre debe ser así, sino que cuando necesitamos ya, por ejemplo, integrar eso con algún otro software como Jenkins o Azure DevOps, entre muchos más, podemos ejecutar los planes de pruebas a nivel de consola, de comandos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a crear aquí un plan de pruebas, procedo aquí a crear un plan de pruebas, se va a llamar t-splan-cuso-apache-jmeter. A este plan de pruebas, le vamos a proceder a agregar un grupo de hilos. Este grupo de hilos lo va a llamar grupo de hilos curso-apache-jmeter. Listo. Y ahora vamos a agregar la petición HTTP request. Como voy a ir mostrando en este curso, voy a seguir consumiendo aquí mi servicio local, que he creado en Spring Boot. Entonces acá, este lo va a llamar getmarcas-all.1. Aquí le pueden poner un comentario. Aquí en cuanto al service name, lo va a llamar localhost, porque obviamente está corriendo aquí mi local, con el puerto 9525. Aquí el pad es service. ¿Cuál es el resto? Service, efectivamente. Y getmarcas-all. Pego acá. Y ahora voy a ejecutar. Como ven, aquí en mi controller, tengo aquí un systemers. Entonces si él entra, va a mostrar su systemers. Entonces procede a ejecutar. Le digo que no, porque todavía no lo quiero guardar. Y vemos que se ven los systemers. Este es el systemer de la fecha, la petición con la fecha. Y algo adicionalmente que está explicando en el curso de Spring Boot. Entonces vemos que está ejecutando exitosamente. Ahora, ya que tengo esto, voy a proceder a guardar ese plan de pruebas. Obviamente ustedes pueden ejecutar por aquí el plan de pruebas. Se llama mucho más complejo, más simple. Sino que, nuevamente por este video, he creado aquí un plan de pruebas muy básico. Procedo a guardarlo. Lo voy a guardar aquí en la carpeta de descargas. Y se llama getmarcas-all. Pero aquí lo voy a llamar plan-pruebas-curso-apache-jmeter. Y lo voy a guardar. Listo. Entonces yo vengo aquí a mi carpeta de descargas. Aquí ya tengo mi plan de pruebas. Esto es lo primero. Lo segundo es indicar en qué archivo es que queremos que guarde los resultados. Entonces para esto voy a crear aquí simplemente un archivo. Un xls. Y aquí voy a copiar esto. Y le voy a poner Resultados Plan-pruebas-curso-apache-jmeter-xlsx Listo. Entonces ya tengo mi plan de pruebas y un archivo donde me va a guardar los resultados. Entonces ya puedo cerrar esto tranquilamente. Va a también guardar esto. Y ahora debemos hacer lo siguiente y es Ya tenemos nuestro archivo de plan de pruebas. Ya tenemos nuestro archivo donde va a guardar los resultados. Ahora Vamos a buscar la ruta donde tenemos instalado Apache-jmeter Entonces para esto En mi caso yo sé que lo tengo en C Apache-jmeter Ya estoy parado en la ruta donde lo instale Y vamos a la carpeta que llama BIN Desde esa carpeta ya que estamos acá Vamos a ejecutar el CMD Hay muchas formas Una sería Abrirse Presionar la tecla Windows Poner CMD Y copiarnos O dirigirnos hasta esta ruta O la más fácil Es simplemente darle clic acá Poner CMD Y él abre automáticamente La consola CMD Para ver una vez en esta ruta Y ya que estamos parados también en esta ruta Ahora falta el siguiente paso y es la creación del comando Para esto voy a abrir un editor de texto Lo recomiendo Para no estar empezando Porque como tenemos que pegar algunas cositas Se nos hace más fácil Primero copiar el comando Hacerlo en Notepad En un editor de texto Y luego pegar el comando acá Entonces yo voy a abrir Atom Como editor de texto Ustedes pueden hacer Lo que voy a explicar Lo pueden hacer en cualquier editor de texto Sino que en ese caso Quiero hacerlo en Atom Entonces Una vez sin aquí una hojita Van a hacer los siguientes Primero Se copia JMeter Espacio Luego se pone Esto significa Que no queremos Que se abra La interfaz gráfica De Apache JMeter Espacio Luego se pone Este menú Lo que indica Es que le vamos a dar La ruta Donde tenemos En nuestro plan de pruebas En nuestro plan de pruebas Si se acuerdan Lo tenemos acá Lo tenemos en la carpeta Descargas Aquí la más fácil Le daré clic De hecho Propiedades Aquí sale la ubicación La copiamos La pego acá Alton backslash Y Y vamos a copiar El nombre también Y me copio El nombre del archivo Y lo pego acá Entonces el momento es JMeter Espacio Menos n Indicarle Quien ahora La interfaz gráfica Luego Espacio Luego sigue Menos t Estamos indicando La ruta Donde está el plan De pruebas Y luego Entonces le ponen Espacio Menos L Espacio Y ya Este menos L Significa la ruta En la que va a poner Los resultados Es Aquí menos L Espacio Y ahora vamos a poner El archivo Donde queremos Que guarde Los resultados Entonces Copio esto Y vamos a pegar Esta ruta Siempre tienen Que indicar La ruta Porque recuerden Que cuando ejecutemos Esto en el CMD Nosotros no vamos a estar Parados en esta ruta Sino que vamos a estar parados En la ruta C O bueno La ruta donde está La instalación de Apache JMeter En ese caso C Apache JMeter Ya que tenemos Este comando Lo copiamos Lo pegamos Y ahora Le recordaba Lo voy a poner acá Ahora que ahorita Cuando hice la ejecución Desde Apache JMeter Él mostra El log Por acá Que yo tenía Por acá O sea que yo Lo ejecuto Desde acá Lo doy Enter Enter Él sin necesidad De abrir la interfaz gráfica Va a ejecutar Ese plan de pruebas Y vean Que hizo la ejecución Que lo que habíamos hecho Ahorita Desde la interfaz gráfica Apache JMeter Ya lo acabamos de hacer Desde aquí Desde la consola Porque ella Lo que hace Ejecuta Ese plan de pruebas Y como verificamos Que fue exitosamente Que se ejecutó Porque vemos que Efectivamente Hizo nuevamente La petición Al servicio Pero esta vez Desde la consola Y bueno Eso es todo Por este video Espero les sirva mucho Cualquier duda En que tú La pueden Dejar acá En los comentarios Los invito A suscribirse al canal A seguirme En mis redes sociales Y hasta una próxima